Estamos haciéndonos una propuesta para que el municipio de Chihuahua, como los empleados, sea considerado el primer municipio en el estado como un municipio libre de drogas. A lo que vamos es que nosotros estamos, como ustedes lo vieron, poniendo el ejemplo para que seamos los miembros del ayuntamiento quienes nos hagamos un examen antidófilo o toxicológico para dar esa muestra a la sociedad. ¿A quién se está incluyendo en esto? En esto se incluyen todos. Y nosotros empezamos desde el presidente municipal, todos los regidores y todos los integrantes del ayuntamiento. Posteriormente la propuesta es que se vaya haciendo por diferentes direcciones para que fuera todo el personal del municipio. Como ustedes saben, la dirección de seguridad pública ya los hace permanentemente, entonces ya sería el resto de los empleados municipales.